Just another one baby Yeah Buenos días amor, ¿cómo tú estás? Quiero yo saber cómo tú te encuentras ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tienes planes? Si no, te quiero aquí conmigo amor Vamos a cenar a un café Tú vas a caminar en el parque Y después tú y yo vamos a conseguir La aroma de una rosa cuando se abre Acóstate amor y ponte como da Y entrar en tu mundo y hacernos uno en la intimidad Cierra tus ojos y bésame Bésame fuerte Fumo que diga que me amas Que diga que por siempre Estarás a mi lado besándome lentamente Cierra tus ojos y bésame Apasionante Que sea todo lo que sientas Brindemos el amor Entrando bien comprando a través de tus besos Dime cómo fue tu noche La pasaste bien Mira que bien La intimidad Cierra tus ojos y bésame Bésame fuerte Cierra tus ojos y bésame Cierra tus ojos y bésame Cierra tus ojos y bésame Bésame fuerte Junto que diga que diga que me amas Que diga que me amas Que diga que por siempre Estarás a mi lado besándome lentamente Cierra tus ojos y bésame Cierra tus ojos y bésame Gracias.